El primero de enero, un nuevo peso monetario. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. ¿Tendremos un verano caliente? Lo averiguamos para usted. La tan remanida frase de que hay que pasar el invierno se ha modificado en los últimos años en Argentina. Y para ponerse a tono con esta modernización que se pregona desde las altas esferas del país, habría que comenzar a hablar ahora de que hay que pasar el verano. Es que la canícula argentina se ha transformado en los últimos años en un verdadero infierno. Y no precisamente por razones climatológicas. La economía, que todo lo abarca, había logrado en los últimos veranos calentar a todo el mundo. Primero fue el fatídico 6 de febrero de 1989, que marcó el comienzo de la primera hiperinflación. Luego, diciembre del 89, enero del 90, plan Bónex mediante, en que el sudor deshidrató a más de un ahorrista. En enero del 91, la caída de Herma González, el dólar de 5.000 a 10.000, el ascenso de Domingo Cavallo y otra vez la hipertensión. Los veranos, que siempre fueron sinónimos de tranquilidad y de receso, quedaron convertidos en periodos de ebullición y de vacaciones interrumpidas. Se convirtieron, en definitiva, en periodos de cambio. De cambio de australes a dólares. En las playas, la lectura no era el pronóstico del tiempo, esa eterna preocupación, sino la evolución del billete norteamericano. Los maridos volvían presurosos a Buenos Aires a cuidar sus negocios. En el microcentro porteño, bajo las pizarras de las casas de cambio, era posible hallar a brillantes candidatos al Nobel de Economía. Y ante tanta sequedad, ante tanto calor, pululaban paradójicamente los arbolitos. Y con ellos, un nuevo vocabulario aprendido rápidamente. Spread, cambio de valija, corrida, etc. Sin embargo, este verano parece ser distinto. Con esto del postmodernismo, se tiende a reciclar todo. El verano no será lo que siempre fue, pero tampoco como los últimos. La convertibilidad y la desregulación dan el marco general. Los papelitos de fin de año, lanzados de las oficinas, aportan el tono tradicional. Mañana, habrá asueto en todos los bancos. Sin embargo, para no perder la costumbre, el nuevo año vendrá con nueva moneda. El devaluado austral, dará paso a un renovado peso. Y aunque los nostálgicos pedían un feriado bancario y cambiario para el jueves, el gobierno no les dio el gusto. Y abrirán con normalidad. Pero para que los comerciantes no se aburran, el jueves, entrará en vigencia el nuevo sistema de facturación. No sea cosa de que todo sea demasiado tranquilo, ¿no? Y ante tanta añoranza, tanta nostalgia, hay muchos que dicen que veranos, veranos, eran los de antes. Piénselo. Muy bien, y para actualizar aún más esta información, volvemos a la City Porteña. Otra vez el contacto con nuestra unidad móvil. Daniel, en el aire. Bien, Franco, sigue el clima de calor acá en la City Porteña. Seguramente no va a ser un verano como los anteriores. De todos modos, ha lloginado un poco en Buenos Aires. Ahora está tranquila la cosa. Te cuento que, de todos modos, el dólar está muy pedido hoy. 9.955, 10.025. Claro, hay mucha gente que se va de vacaciones, Franco, y se lleva el billete verde por las dudas. ¿Sabes lo que pasa? Fueron tantos veranos raros los últimos en la Ciudad de Buenos Aires, en el país en general, que por las dudas todos cambian a ustedes pesos a dólares. Pero de todos modos, eso no quita que, obviamente, económicamente hablando, esté todo más tranquilo. Te reitero, se está preparando todo para esa jornada típica de fin de año, los papelitos al aire, aquí en todo el microcentro porteño. Los bancos siguen a full, atendiendo a la gente. Recordamos, mañana no hay bancos. El miércoles, obviamente, el primero de enero, está cerrado. Y el jueves, para no tener tantos problemas, con tantas colas, que seguramente también van a ver, se están anticipando. Este es el clima que se está viviendo en la City, Franco. Cualquier cosa, volvemos. Ustedes, gracias. Gracias a vos, Danielito. Otro tema.